Es tiempo de leer libros. Es tiempo de la narración. A continuación, Nocturna, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Que lo disfrutes. Exceso de equipaje. Epp llamó con 45 minutos de retraso para disculparse por no asistir a la sesión que tenía con Zach, Kelly y la doctora Kempner, la terapeuta de la familia nombrada por el tribunal. Se sintió aliviado de no estar en aquel consultorio, ubicado en el primer piso de un edificio en Astoria, construido antes de la guerra, y que era el lugar donde se decidiría la custodia final. Epp le expuso su caso a la doctora. Permítame explicarle. Llevo todo el fin de semana ocupado en las circunstancias más inusuales. Se trata del caso del avión del aeropuerto Kennedy. No tengo otra opción, doctora. No es la primera vez que no acude a la cita, le dijo la doctora Kempner. ¿Dónde está Zach? Preguntó él. En la sala de espera. Ella ya había hablado con Kelly, y todo estaba decidido. Todo había terminado incluso antes de comenzar. Mire, mire, doctora, lo único que le pido es que programe de nuevo nuestra cita. Doctor Woodwater, me temo que... No, 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 espere, por favor, escúcheme. ¿Soy un padre perfecto? No, no lo soy, lo reconozco. Pero merezco puntos por mi honestidad, ¿verdad? De hecho, ni siquiera estoy seguro de querer ser el padre perfecto, y crear a un niño normal que no marque una diferencia en este mundo. Pero sé que quiero ser el mejor padre posible, porque eso es lo que se merece Zach, y esa es mi única meta actual. Pues todo apunta a lo contrario. Epp hizo un gesto obsceno con el dedo. Nora estaba cerca, y él se sintió tan indignado como expuesto y vulnerable. Escúcheme, insistió Epp, esforzándose para controlarse. Usted sabe que he organizado mi vida en torno a esta situación. Quiero decir, alrededor de Zach abrí una oficina en la ciudad de Nueva York, con el único fin de poder estar aquí, cerca de su madre, para que mi hijo se beneficie de ambos. Generalmente tengo horarios normales y regulares, y mi tiempo libre está claramente establecido. Trabajo un turno doble, algunos fines de semana, para poder tener dos libres por cada uno que trabaje. ¿Asistió a la reunión de Alcohólicos Anónimos este fin de semana? Epp guardó silencio. Perdió la paciencia. Me pregunto si usted me estaba escuchando. ¿Ha sentido necesidad del alcohol? No, gruñó Epp, haciendo un esfuerzo supremo para no perder el control. Usted sabe que llevo veintitrés meses sobrio. Dr. Woodwater, no se trata de quien quiera más a su hijo. Nunca se trata de eso en este tipo de situaciones. Es maravilloso que ambos se interesen tanto y tan profundamente por él. Su dedicación para con Zach es completamente evidente, pero tal como suele suceder, parece que no hay forma de evitar que esto se convierta en un concurso. El estado de Nueva York ha establecido unos parámetros que yo debo seguir en mi recomendación al juez. Epp tragó saliva con amargura. Trató de interrumpirla, pero ella siguió hablando. Usted se ha resistido a la posición original del tribunal con respecto a la custodia. Ha intentado oponerse a ella en cada aspecto y considero que eso habla de su afecto por Zachary. También ha hecho grandes esfuerzos a nivel personal, lo cual es tan cierto como admirable, pero ahora usted está apelando a su último recurso legal en las fórmulas que utilizamos para arbitrar la custodia. Obviamente los derechos de visita nunca han sido cuestionados. No, 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 murmuró Epp, como un peatón a punto de ser atropellado por un auto. Era la misma sensación de derrota que había sentido todo el fin de semana. Intentó recordar el momento en el que él y Zach estaban sentados en su apartamento comiendo comida china y jugando a los videojuegos con todo el fin de semana por delante. Eso había sido una sensación gloriosa. A lo que voy, Dr. Woodwater, es que no veo ningún sentido en continuar con esto. Epp miró a Nora, quien le lanzó una mirada llena de solidaridad. Usted puede decirme que esto ha terminado, pero no es así, doctora. Esto nunca terminará. Y acto seguido le colgó. Se alejó sabiendo que Nora respetaría ese momento y no intentaría acercarse. Dio gracias por eso, pues tenía lágrimas en los ojos y no quería que ella las viera. La primera noche. Unas cuantas horas después, el Dr. Bennett estaba terminando la larga jornada de aquel día en la morgue de la oficina del forense de Manhattan. Debería haber estado exhausto, pero en realidad estaba lleno de júbilo. Había sucedido algo extraordinario. Era como si las leyes habitualmente predecibles de la muerte que regían la descomposición hubieran sido escritas de nuevo en esta sala. Era algo que, algo que iba más allá de la medicina establecida, de la biología humana en sí, y que probablemente pertenecía incluso al ámbito de lo milagroso. Suspendió las autopsias nocturnas, tal como lo había planeado. El personal realizaba sus labores y los investigadores médico-legales operaban en los cubículos de arriba. Pero la morgue le pertenecía a él. Había notado algo durante la visita de los médicos del CDC, relacionado con la muestra de sangre que había tomado y el líquido opalino que había recogido en la jarra, la cual había guardado en uno de los refrigeradores, detrás de algunos recipientes semejantes a los de los postres que se encuentran en cualquier refrigerador. Desenroscó la tapa y observó el contenido cerca de la pileta. Momentos después, la superficie de unos 180 mililitros de sangre blanca se onduló y Bennett se sobresaltó. Respiró profundamente para recobrar la compostura. Pensó qué hacer a continuación y sacó otra jarra idéntica del compartimiento de arriba. Le echó la misma cantidad de agua y las puso boca abajo, pues necesitaba cerciorarse de que la perturbación no era el resultado de vibraciones de algún camión que pasaba por allí o algo parecido. Observó y esperó, y entonces lo vio de nuevo, el líquido blanco y viscoso se onduló, mientras que la superficie del agua, que era mucho menos densa, permaneció inmóvil. Algo en la muestra de sangre se estaba moviendo. Bennett pensó con detenimiento. Arrojó el agua al desagüe y pasó lentamente la sangre aceitosa de una jarra a otra. El líquido era espeso como un jarabe y se escurría de una manera lenta pero precisa. No vio ningún cuerpo pasar por el chorro delgado. El fondo de la primera jarra quedó ligeramente cubierto con la sustancia blanca, pero no vio nada extraño. Dejó la otra jarra sobre el mostrador y esperó de nuevo. No tuvo que esperar mucho tiempo. La superficie se onduló y Bennett casi se cae del banco. Escuchó un ruido detrás, semejante a un rasguño o a un crujido. Se dio la vuelta con nerviosismo. Las lámparas iluminaban las mesas vacías de acero inoxidable, las superficies impecables y el piso inmaculado. Las víctimas del vuelo 753 estaban en los cuartos fríos a la entrada de la morgue. Tal vez habían sido unas ratas. Era imposible erradicar las plagas del edificio. Seguramente estaban en las paredes o debajo del piso. Escuchó un momento más y se concentró de nuevo en la jarra. Pasó de nuevo el líquido de una jarra a otra y se detuvo en la mitad del procedimiento. El contenido de las dos jarras era básicamente igual. Las puso debajo de la lámpara y observó la superficie lechosa en busca de una señal de vida. Ahí estaba, en la primera jarra. Un plop, casi como el producido por un pequeño pez al asomarse a la superficie brumosa de un estanque. Bennett observó la otra jarra sin detectar novedad alguna y entonces arrojó el contenido por el desagüe. Comenzó de nuevo dividiendo el contenido entre las dos jarras. El sonido de una sirena en la calle le hizo incorporarse. El vehículo pasó y aunque debía imperar de nuevo el silencio escuchó algo. Eran sonidos de movimientos a sus espaldas. Se dio la vuelta de nuevo, sintiéndose tan paranoico como tonto. La sala estaba vacía, la morgue esterilizada y en calma. Y no obstante, algo estaba haciendo un ruido. Hasta aquí, el capítulo de Nocturna. De Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Publicado por Editorial Suma de Letras. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie.